Encierro de Hubei de 2020 El encierro de Hubei, una de las 22 provincias de China, comenzó el 23 de enero de 2020, por orden del Gobierno Central de la República Popular China, en un esfuerzo por poner en cuarentena el epicentro de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 y contener el nivel de expansión. Terminó el 8 de abril cuando durante varios días seguidos apenas se detectaron casos de contagio local ni muertes. La cuarentena fue levantada, aunque todavía siguió habiendo bastante control y limitaciones tras eso. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que esta acción era sin precedentes en la historia de la salud pública. Tras fondo La cuarentena comenzó en Wuhan que es la capital de la provincia de Hubei en China. Con una población de más de 11 millones, es la ciudad más grande en Hubei, la ciudad más poblada en China central, la séptima ciudad más poblada en China, y una de las nueve ciudades centrales nacionales de China. Wuhan está en el oriente de la llanura de Jianggan, en la confluencia del río Yangtze y su afluente más grande, el río An. Es un importante hub de transporte, con docenas de vías férreas, carreteras y autopistas que pasan a través de la ciudad y la conectan a otras ciudades importantes. Debido a su función clave en transporte doméstico, Wuhan es conocida como la vía de paso de las nueve provincias, y a veces referido como la Chicago de China. Encierro A mitad de diciembre de 2019, un grupo creciente de personas, muchos relacionados al mercado mayorista de mariscos de Wuhan, fueron infectados con neumonía sin causas claras. Científicos chinos posteriormente enlazaron la neumonía a una nueva cepa de coronavirus, la cual recibió la designación inicial de 2019 en Co. El 10 de enero de 2020, se reportaron el primer caso de muerte, y 41 infecciones clínicamente confirmadas causadas por el reciente coronavirus. Al 22 de enero de 2020, el nuevo coronavirus se había extendido a varias provincias y ciudades importantes en China, con 571 casos confirmados y 17 muertes reportadas. También se reportaron casos confirmados en otras regiones y países, incluyendo Hong Kong, Macao, Taiwán, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, los Estados Unidos, Australia, y Canadá. A las 2 AM del 23 de enero de 2020, las autoridades emitieron un aviso informando a residentes de Wuhan que desde las 10 AM, todo transporte público, incluyendo autobuses, ferrocarriles, vuelos, y servicios de transbordador serían suspendidos. El aeropuerto de Wuhan, la estación de ferrocarril de Wuhan, y el metro de Wuhan se cerraron. A los residentes de Wuhan no les fue permitido dejar la ciudad sin permiso de las autoridades. El aviso causó un éxodo de Wuhan. Se estima que unas 300.000 personas abandonaron Wuhan solo en tren antes del encierro de las 10 AM. En la tarde de 23 de enero, las autoridades empezaron a cerrar algunas de las carreteras importantes que salen de Wuhan. El encierro vino dos días antes del Año Nuevo Chino, el festival más importante en el país, y tradicionalmente el punto más alto de la temporada de viajes, cuando millones de chinos recorren el país. Siguiendo el encierro de Wuhan, los sistemas de transporte público en dos ciudades de nivel prefectura vecinas de Wuhan, Wanggang y Esou, también fueron puestas en encierro. Punto el 24 de enero, en un total de 12 otras ciudades desde nivel condado a prefectura en Hubei, incluyendo Wangxi, Chibi, Hingshou, Yichang, Xiaogan, Hingmen, Sijiang, Jiangxiang, Xiantau, Xiening, Danyang y Enxi, se habían impuesto restricciones de movimiento, llevando el número de personas afectadas por la restricción a más de 40 millones. Línea de tiempo del encierro. Impacto y reacciones. El éxodo de Wuhan antes del encierro trajo enojadas respuestas en Weibo de parte de residentes en otras ciudades quienes estaban preocupados que esto pudiera resultar en extender el nuevo coronavirus a sus ciudades. Algunos en Wuhan están preocupados por la disponibilidad de provisiones y especialmente suministros médicos durante el encierro. La Organización Mundial de la Salud llamó el encierro de Wuhan sin precedentes, y dijo que mostró cuán comprometidas están las autoridades para contener un brote viral. Aún así, la OMS aclaró que esta acción no fue una recomendación que la OMS hubiera hecho, y las autoridades tienen que esperar y ver qué tan eficaz es. Punto por separado, la OMS ha declarado que la posibilidad de encerrar una ciudad entera así es algo nuevo para la ciencia. El índice Xi-300, una medida agregada de las 300 acciones superiores en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen, bajó cerca del 3%, la mayor pérdida registrada en un día en casi nueve meses, debido al encierro de Wuhan, ya que los inversionistas se espantaron por la drástica medida y buscaron refugio para sus inversiones. La escala sin precedentes de este encierro generó controversia, y al menos un experto criticó esta medida como un negocio arriesgado que podría muy fácilmente reventar por forzar a personas sanas en Wuhan a quedarse cerca de personas infectadas. También hace pensar comparaciones al encierro del barrio pobre de West Point en Liberia durante el brote de ébola de 2014, el cual fue levantado después de 10 días. El encierro ha causado pánico en la ciudad de Wuhan, y muchos han expresado su preocupación sobre la capacidad de la ciudad para soportar el brote. No se sabe si los grandes costes de esta medida, tanto en términos financieros como de libertad personal, se traducirán a un control eficaz de la infección. El historiador médico Howard Markel argumentó que el gobierno chino puede estar sobre reaccionando ahora, imponiendo una carga injustificable a la población, y que las restricciones incrementales, aplicadas firmemente y transparentemente, tienden a funcionar mucho mejor que medidas draconianas. Referencias de medidas draconianas. Referencias de medidas draconianas.